Música Nos encontramos hoy en la culminación de la recuperación de la ronda de la quebrada de Chihuahua Donde realizamos esta actividad como siempre articulados con las demás instituciones que nos acompañan en este día En cuanto a área limpia, afortunadamente hemos podido trabajar durante el último año Con una articulación muy fuerte con lo que es Aguas de Bogotá y los integrantes de la mesa de trabajo del programa Basura Cero Hemos recuperado al menos unos 5 puntos críticos de manera articulada Y hemos realizado gran cantidad de actividades de sensibilización a la comunidad Promoviendo el manejo adecuado de residuos Haciendo mucho énfasis en lo que es la relación salud-ambiente En lo que es la afectación en el entorno para la salud de la población Decidimos la mejoría en el paisaje de parte de los intereses de la comunidad En razón a que ha ido entrando más en conciencia cada vez que se le solicita a los operadores, a la institución La colaboración de restauración y recuperación de espacios Transformándolos en zonas verdes, en parches ecológicos Que es la intención de la comunidad Volver a restaurar el entorno Transformando la basura y el deterioro en parches verdes Sembrando árboles, limpiando, creando jardines Porque hemos encontrado apoyo y colaboración de la institución Ha sido un proceso articulado de sensibilización frente a las instituciones educativas Con las diferentes instituciones a nivel distrital En donde se ha dado la apropiación del territorio En la localidad de Rafael Vibribe, en especial en la Quebrada Chihuasa Con los colegios aledaños a esta fuente de agua Se han generado jornadas de limpieza Acciones pedagógicas, procesos de formación E incluso recorridos también hacia el parque de Entre Nubes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!